¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día vengo otra vez para aumentar el bagaje de tus conocimientos y la calidad de tus conocimientos. Con todo cariño he preparado para ti el siguiente tema, multiplicación de polinomios. Vamos a ver este ejercicio, el que te muestro ahí. Mira, para multiplicar dos polinomios hay dos maneras. Una manera es la siguiente. Aquí tú puedes elegir esta opción. Te pones a multiplicar. Primero te pones a multiplicar, por ejemplo, 3x cuadrado. A él lo vas a multiplicar con cada uno de los términos algebraicos que se encuentran aquí. Con cada uno de ellos tú tienes que multiplicarlo. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, realmente estás efectuando una multiplicación de monomios. Por ejemplo, en la primera sería 3x cuadrado por 5x. Esa sería la primera multiplicación. Entonces, lo que está sucediendo ahí es una multiplicación de monomios. Que ya te había explicado en el video anterior. Sería así, entonces. Vamos a desarrollarlo por acá, ¿ya? Sería así. 3x cuadrado multiplicado por 5x. No te olvides que acá también entra la regla de signos de la multiplicación. Positivo por positivo sale positivo. Ahora vamos y multiplicamos 3x cuadrado con x cuadrado. Este es positivo. El de acá también sale positivo. 3x cuadrado multiplicado por x cuadrado. Por último, 3x cuadrado por el 4. Pero acá es positivo por negativo. Te da negativo. 3x cuadrado por el 4. Observa este detalle. Aquí se está cumpliendo esa observación que te había hecho anteriormente. El que está, el que se está multiplicando ahorita, es este, esta cantidad que tiene acá positivo. Y yo te dije que cuando es así, todos los que aparecen acá, iban a salir con el mismo signo que estaban aquí. Acá es más, más y menos. Acá también está. Más, más y menos. Entonces siempre se va a cumplir ese detalle. Eso sucede cuando es un positivo el que está multiplicando. Ahora, para continuar, ahora le toca el negativo al menos 2. Entonces va a ser 2 por 5x. Luego, 2 por x cuadrado. 2 por x cuadrado. Y finalmente, 2 por 4, que si gusta los voy a hacer de frente. Que te da 8. ¿Qué signos van a tener estos signos? Eso también te lo había dicho. Y te voy a recordar. Si estos tienen ciertos signos, acá van a salir con signos cambiados. Acá es más, más y menos. Acá va a salir menos, menos y más. Así va, así va a salir. ¿Ya? Eso ya te lo había dicho. Entonces, ahora mira. Lo que tienes que hacer a continuación es hacer esta multiplicación, que es multiplicación de monomios, que ya te lo expliqué. ¿Cómo sería esto? Sería 15, y el x cuadrado con el x se va a multiplicar. No te olvides que acá hay exponente 1, ¿ah? Y te haría x cubo. Acá. Sería 3. Estos se multiplican, te da x cuarta. Por aquí. Se van a multiplicar estos. Va a ser 12x cuadrado. Y acá sería 10x. Acá, menos 2x cuadrado, más 8. Ahora mira. Cuando tú tienes práctica ya, entonces, esto de acá, esto de acá, lo puedes obviar. Cuando tú practicas, de frente miras, y te vas aquí. Entonces, eso también es algo que tienes que ir haciendo. Y ir imprimiendo un poquito de velocidad. Bueno, finalmente, para terminar, acá, lo que tienes que hacer es reducir, reducir, los términos semejantes que se encuentran. Por ejemplo, acá está el 3x cuarta, está solo, y tú pones ese 3x cuarta. x cubo, este es el único, y lo pones, el 15x cubo. Ahora, sigue los x cuadrados. x cuadrados, mira, son este, el de acá, tiene x cuadrado, y el de acá también tiene x cuadrado. Entonces, a ellos, se le llama términos semejantes. Ellos, sí se pueden juntar, ¿ya? Sí se pueden juntar ellos dos en uno solo. Así, menos 12, menos 2, según la regla de signos de la suma y resta, ¿no? Eso debe dar menos 14x cuadrado. ¿No? No te olvides que cuando ambos tienen signos iguales, esas cantidades que están delante se suman. Por eso da 14. Y se pone el mismo signo que ellos tienen, ¿no? Que es el negativo. Bueno, y finalmente, el menos 10x está solo, entonces lo colocas nomás, y el 8 está solo. Sí. Normalmente, algo que también tienes que acostumbrarte, es que cuando tú das la respuesta, debes de tratar de que todos, de que todo el polinomio esté ordenado. Mira sus exponentes. No te olvides que acá está x a la cero. ¿Sí? Eso ya hemos hablado anteriormente. Acá se sobreentiende que está x a la cero. Entonces, mira los exponentes. 4, 3, 2, 1, y exponente cero acá. ¿Te das cuenta? Está ordenado en forma descendente, dice, se dice, ¿no? Entonces, normalmente, cuando uno va a un examen, en las alternativas aparece así, aparece ordenado, ¿no? Y entonces, es por eso que siempre debemos tratar de hacer eso, ¿ya? De ordenarlo al final. aparte, nunca te olvides que está escrito que Dios es un Dios de orden, ¿no? Es por eso que tenemos que así imitar y tratar de que salga así bonito al final, ¿ya? Entonces, esta es la primera forma de resolver una multiplicación de polinomios. Vamos ahora a la segunda. Para que tú elijas esta segunda forma, es una forma realmente rápida, ¿no? Siempre y cuando tú sepas bien las reglas de los signos, ¿ya? Es rapidito eso. Pero, si tú quieres usar esta segunda forma, hay algo que hay que hacer antes. ambos polinomios debes verificar que estén completos y que estén ordenados. Vamos a revisar eso. Por ejemplo, el primer polinomio está incompleto porque se pasa de X cuadrado y acá está 2X a la 0. Entonces, X a la 1 no tiene, está incompleto. Entonces, el primer paso debes de completar el polinomio. No te olvides que cuando vas a completar un polinomio tienes que poner un 0 así delante, mira. 0X a la 1 menos 2, ¿ya? Siempre debes completar con un 0 delante. El segundo polinomio. Este polinomio sí está completo porque tiene X cuadrado X a la 1 y X a la 0, ¿no? Tiene todo. Pero hay un detalle en él de que está desordenado, ¿no? Normalmente siempre se trata de ordenarlo en forma descendente. Por lo tanto, empiezo con el exponente más grande, X cuadrado de X cuadrado a la 1 y acá va el 4X a la 0. Ahora sí ya está ordenado, ¿ya? Entonces, ellos ya están listos ya para la multiplicación. Mira cómo se hace. Ambos polinomios de ambos vas a extraer sus coeficientes y los vas a colocar aquí. Como en una multiplicación no interesa el orden, a cualquiera de los dos puedes colocar en primer lugar. Voy a colocar a este primero, ¿ya? Sería así. 1 5 1 5 A ver, vamos a hacerlo un poquito más acá. Más acá, más acá, más acá, más a la derecha. Por acá ya. 1 5 y el menos 4. Ahora, acá abajo voy a colocar al otro. Por el otro. Sería 3 el 0 y el menos 2. Así tienes que colocarlos, ¿ya? De preferencia, yo te recomiendo que procedas algo así como cuando como cuando tú multiplicabas a los números. ¿Te acuerdas cuando hacías esto antes? Siempre al número más grande, al que tiene más cifras, se le pone arriba, ¿sí o no? y al más pequeño aquí. Y yo te recomiendo que también hagas así al polinomio, el que tiene más términos, a él trata de ponerlo arriba y al más pequeño abajo. Lo que vamos a hacer es parecido a esa multiplicación que hacíamos entre números normalmente. Aquella que siempre hacíamos desde niños, ¿ya? Mira, vas a hacerlo así, menos dos por menos cuatro. Acá usamos regla de signos de la multiplicación, ¿no? Sale ocho positivo, ocho positivo. Menos dos por más cinco, sale diez negativo. No te olvides que signos diferentes, el resultado de la multiplicación lleva negativo. acá, menos uno, perdón, menos dos por uno, nos da menos dos, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque tú sabes que la matemática no perdona. Si hay un error que cometes por aquí, entonces todo el resto por acá va a estar mal, ¿no? Y eso es una desgracia que tú debes evitar, ¿ya? Ten mucho cuidado en cada multiplicación. Ahora, un detalle que sucede acá, que me faltaba decirte, era de que menos dos por cinco me da menos diez, pero acá no se lleva así como esa multiplicación clásica que siempre hemos hecho en tres números, que dices llevo uno, ¿no? Así, no, eso no se hace acá, todo el valor de la multiplicación se coloca ahí, ya, nunca se lleva acá. ahora pasamos con el cero, cero por algo me da cero, cero por esto cero, y cero acá cero, mira qué facilito, mira, ¿no? Qué bonito es multiplicar por cero, me imagino que tú dominas la tabla del cero a la perfección, ¿no? y si no la dominas cualquier día estoy haciendo un video, ¿ya? para que lo entiendas bien. Vamos ahora al último, tres por menos cuatro, tres por menos cuatro me da, ¿cuánto? Me da un doce con signo negativo, porque tienen signos diferentes, ¿no? Tres por cinco me da un quince, un quince, un quince positivo, y tres por uno me da tres. Como estás viendo, los números los voy colocando así como siempre hemos acostumbrado a multiplicar. Igualito yo lo estoy colocando. Realmente en los libros algebraicos no te lo explican así, sino te lo explican de una manera extraña, los números se van para el otro lado y me parece que eso más es lo que desubica al estudiante. En cambio, Juan te lo ha hecho de esa manera para que tú veas que tiene bastante parecido con lo que siempre hemos hecho. Listo. Y finalmente, para irnos acercando a la parte final, para irnos acercando a eso, vamos ahora a reducir esto. Reduces por columnas, acá sería más 8, acá sería menos 10, menos 10, acá sería menos 14, menos 14, no te olvides que acá estoy usando la regla de signos de la suma y resta. quiere decir que en estos ejercicios, acá al multiplicar, acá al ir multiplicando, usas la regla de signos de la multiplicación y en cambio acá tienes que usar las reglas de signos de la suma y resta, no te olvides que hay dos reglas de signos, ¿no? Entonces, acá sería 15, positivo, y acá sería un 3, positivo, y listo, ya está hecha la multiplicación. Si tú te das cuenta, estos coeficientes que están aquí son los mismos que están acá, quiere decir que con cualquiera de los dos métodos yo debo de llegar al mismo, al mismo resultado y ahí se está viendo. Y te repito, si tú observas de que, de que la, de que los dos polinomios están completos y ordenados cuando se va a hacer la multiplicación, entonces, este resultado, no te olvides que el resultado de una multiplicación se le llama producto, y este producto que está acá, este resultado, también será completo y ordenado. Por lo tanto, acá será el término independiente, x a la 1, x cuadrado, x cubo, y x cuarta. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación será así, 3x cuarta, así como te he dicho, más 15x cubo, menos 14x cuadrado, menos 10x a la 1, más 8. Ahí está. Y entonces, tal como lo ves, está completito, tiene todo, y está bien ordenadito, bien bonito, así como le gusta a tu corazoncito, ¿no? Listo, mis amigos, creo que eso es todo, creo. Ya tienes dos opciones, tú, ya conoces estas dos opciones que se pueden usar para multiplicar los polinomios, ¿ya? para ir terminando, quiero anunciarte de que de que posiblemente de acá unos días, de acá no tanto tiempo, posiblemente esté sacando videos para niños también, cuando recién ellos aprenden sobre los números y quizás les pueda ayudar muchísimo a los niñitos de tu casa o tus conocidos, ¿sabes por qué? Porque el panorama que abarco es un panorama general de los números, ¿no? desde cuando la persona recién los empieza a conocer, cuando va a un nivel intermedio y cuando va a un nivel hasta universitario. Entonces, prácticamente es una vista panorámica de todo el aprendizaje sobre los números, ¿no? y quizás pueda ir adiestrando a los niños para que puedan entender cuál es el objetivo de que esas cosas ellos tengan que aprender, ¿ya? Ojalá que todo salga bien y pueda salir ese material para ustedes. Finalmente, para ir terminando quiero enviar saludos a la señora Marta Inés de San Juan del Urigancho. Muchos saludos para para ti mi amiga Marta. Eso es todo mis amigos y para despedirme siempre te recuerdo que si es que tú deseas aprender más no te olvides de que mi canal se llama Pi un animal una bestia y cuando te suscribas no te olvides toca ahí esa campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un nuevo video que lo haré con mucho cariño para ti así como este ¿no? Te dejo siempre mi número para cualquier consulta para que me escribas para que me llames y me digas Pi esto no sé por favor auxíliame y ahí estaré listo yo para socorrerte ¿ya? para evitar que el universo sea destruido estará Pi ahí a tu lado chao ¿no? o o o